Una fiscal los dejó libres, tenemos la imagen por favor de la fiscal, se llama Noemí Arnés, es ella la fiscal que dice que cuando la policía los detuvo, violó derechos de los jóvenes y parece que ella no se enteró que luego los jóvenes declararon y son autores confesos, se autoinculparon. Ella dice que cuando dijeron algo fue producto de torturas. Así que vamos a conversar con este tema escuchando los testimonios de ellos ante la policía. Yo lo llevé a mis amigos para hacer un robo, yo los dejé en mi auto a una 5 para donde iba a hacer el robo y resulta que ahí lo pilló un patrullero con un arma de airsoft en una mochila y lo estamos detenidos y acusados del robo de la Tres Pasos del Frente. ¿Dónde tenían que ingresar ustedes? A la casa de la calle Carmelo Ortiz. ¿Usted sabe de quién es esa casa? De una señora que vivía solita. Una señora que vivía solita. ¿Cuánto de plata tenía supuestamente la señora? ¿En qué le tenían que supuestamente la verdad precisamente no sé cuánta plata había, pero sé que había harto. ¿Tenían que robarnos a la gran fuerte? Sí. ¿Cómo se enteran ustedes de que la señora tenía una cara fuerte? Este, me enteré porque su hijo tiene, o sea, trabaja en la alcaldía y tiene mucho dinero. ¿Tiene dinero? Sí. ¿De dónde es el dinero que él tiene supuestamente? De lo que fue y mea en la alcaldía. ¿En qué otro caso usted ha participado en esos últimos días? Este, en el caso de la hacienda, del robo de la paraguaya esa que robó Pietro y Saúl. ¿Estamos hablando del condomín y el hacienda? Condomín y el hacienda. ¿Qué sacaron de ahí? Sacaron una caja fuerte. Una caja fuerte. ¿Qué había en la caja fuerte? En la caja fuerte había 30.000 bolivianos, documentos, carnet vencido y eso. ¿Con quiénes participó usted en esos hombros? Con Saúl Vargas Hurtado y Lino Pietro Banea Salves. ¿Qué otra cosa se trajeron de ahí a domicilio? Eso es todo, solamente de acá. Bueno, ese es uno de los testimonios, el de Leonardo Gutiérrez. Vamos a conocer ahora el testimonio, también entregado por la policía a los medios de Saúl Vargas Hurtado. ¿Y si te puede su nombre? Soy el de Leonardo Gutiérrez. ¿Cuántos años tiene? Tengo el tanto. ¿Natural de dónde? De aquí, en ese lugar. En Santa Cruz. ¿Y si usted en qué grado de participación tiene el derecho que se viene investigando de un robo en el condominio, la hacienda? Yo le indiqué y lo hice, iba a entrar al condominio. Al condominio. ¿Usted es la persona a quien da la información? Fui el que dio la información. ¿Qué le dijo a ellos? Les indiqué que ahí vivía ella. ¿Un abogado? Sí, un abogado. ¿Quién más le dijo? Nada, que también la boleta ganaba plata. ¿Que tenía plata? Sí, eso. ¿Con quiénes participa usted en ese hecho? De Evo y Pinto. De Evo y Pinto. ¿Qué es lo que no van a sacar en la casa? Sacar en la casa fuerte, con 30 mil viviendas. ¿Con 30 mil viviendas? ¿Y a cuánto se se parte en estos 30 mil viviendas? De a 10 mil. 9 mil o 9 mil. Un herido a 9 mil. ¿En qué otro caso usted participa? En el caso en el que estamos hablando, ¿utilizamos algún tipo de arma de fuego? ¿Por dónde ingresan a alguien? Por la ventana. Por la ventana. Por la ventana. Y en el que estamos hablando, ¿qué es lo que se investiga? ¿Cuántos años tiene? Porque reculamos y nos estamos de ida y nos pararon una policía, una patrulla. Y yo corrí y a Sebastián lo agarraron y a Sebastián identificó y fueron y me alzaron en el caso. ¿Qué es lo que usted tenía en su poder? ¿Por qué escapa? Tenía el arma de Airsoft. ¿El arma? ¿Cuál es la que iban a atracar? Ajá. Pero no, no lo hicimos al final. ¿Quién tenía la información de que había 600 mil dólares en el caso? Todo bien, Leonardo Dutriano. ¿Usted es el arma de Airsoft y consiguiente de información? No, supongo que su suegro. ¿En qué otro caso ha participado usted? Otro fue el que quedé con Saúl Vargas afuera, del de la una de Coluna, pero no. Paraguay. ¿Una Paraguay? ¿Se entraron a Paraguay? Sí, Leonardo no. ¿Qué sacaron de ahí? Saúl Vargas afuera. ¿Qué había en la Casa Fuerte? 30 mil volvieron en papel. Papel. ¿De cuánto le toca a usted? De a 10 mil. ¿Se separen de 10 mil? Sí. ¿No tres? ¿Salió usted de quién en esa casa? A un 10 mil de esa. ¿Dónde queda esa casa? En la Hacienda 1. ¿Hacienda 1? Sí. ¿Dónde queda eso? En Benin Quinto Anillo. En Benin Quinto Anillo. Para muchas personas ha sido muy llamativo que en este caso estos jóvenes que tienen aparentemente una buena posición económica, que tienen algunos bienes, que vienen de colegios que no son los colegios más baratos de la ciudad, que aparezcan involucrados en este caso. Esto ha provocado una gran reflexión, muchos comentarios y nosotros hoy intentaremos encontrar algunas razones o analizar. Quiero saludar a nuestros invitados. En instantes vamos a estar con el director de la Fuerza Especial de Licha contra el Crimen, pero tenemos una psicóloga, Guiomar Bejarano, para tratar de entender qué pasa por la cabeza de estos chicos. Guiomar, buenas noches. Buenas noches, Jimena, y a todos quienes nos escuchan. También quiero saludar a Roxana Morales, que es docente de un colegio. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena. Un saludo a todas las redes de ATI y a Policía. Muy bien. Arranco con Guiomar. Guiomar, a la gente le impacta, ¿no? Son llamados hijitos de papá. Aparentemente no tienen necesidades, pero aparecen robando dinero. ¿Por qué? Hay que entender que cuando se produce un robo no solamente tiene que ser por motivos económicos o de necesidad, digamos, de supervivencia. Ese tipo de chicos, dado que la sociedad se vive en una crisis de valores tremenda, lo que están buscando es, bueno, un poco de, es una mezcla de varios factores. Puede ser ese sentir la adrenalina, de planificar, de robar y de luego salir airosos y luego tener ese dinero y compartir con los amigos y, como se dice vulgarmente, pintear con los amigos, ostentando, porque ya no son necesidades las que están cubriendo ellos, ¿no? Están simplemente despilfarrando plata, panfarroneando, digamos. Y es como los valores hoy por hoy están trastocados. Muchos chicos hoy tienen que tener una necesidad, tienen una necesidad de satisfacción de sus placeres y sus necesidades de forma inmediata. No pueden posponer a decir estudiaré, trabajaré y luego, pues, ostentaré el dinero que vaya ganando, ¿no? Tiene que ser ahora, la vida hay que disfrutarla hoy. Y es un dicho que hoy en día está lamentablemente muy, muy en boga y lo festejamos, en que es hoy que tengo que festejar. Entonces, la gente no trabaja años para conseguir lo que quiere y poder disfrutar sanamente de un beneficio, sino que la necesita ahora. No estamos postergando las cosas. Todo es efímero y queremos vivir inmediatamente. Obviamente, quieren los que tienen esta crisis de valores, en que están complicados en esto. En medio de todo, estos chicos han robado sin enfrentar al agresor cara a cara, lo que es un plus en medio de este delito tremendo que han cometido, porque han entrado a casas que de alguna manera ellos han cerciorado que las tienen vacías, o sea, que no se van a enfrentar con gente. Ahora le pregunto esto, Diomar. Lo que estamos viendo es ser un caso aislado o probablemente es un caso más bien expandido de chicos que no roban por necesidad, sino por crisis de valores, por necesidad de ostentación. Yo pienso que hoy por hoy eso está aumentando de a poco en nuestra sociedad, porque vemos que, por lo menos en nuestro país, tenemos un almuerzo en siete, ocho pesos en un mercado y podemos también tener un almuerzo de 300 bolivianos en algún restaurante. Entonces, como que podemos comprar ropa, aunque es usada y estamos arruinando la economía del país, en tres, dos pesos la gente puede vestirse. Entonces, a veces no es una cuestión de una necesidad física de sobrevivencia. Entonces, vemos que esto está cada vez aumentando más y hay más chicos, más jóvenes que quieren satisfacer inmediatamente todo este tipo de situaciones y de necesidades vanas en el momento y que son tal vez para llenar espacios de su familia que no los han cuidado, no los han amado con lo que debían, los han llenado de cosas y como que las cosas, la materia es lo único que los hace felices y entonces por eso buscan más cosas como quien está desesperadamente buscando una felicidad. Permítame, por favor. Profesora Roxana Morales, ¿cómo se puede detectar que un chico va mal en el colegio? Profesora Roxana Morales. Y hay muchas señales, infinidades de señales. Una puede ser porque tiene constantes reyertas con los compañeros, muchas llamadas de atención, es uno, puede ser estudiantes muy aplicados pero que tienen problemas de disciplina o al revés, son estudiantes que son muy disciplinados pero tienen problemas de estudio. Pero entre esos está una señal. Otra señal está también las relaciones que tienen entre compañeros, porque hay estudiantes que son muy correctos con los maestros, pero llevan una contraparte con los estudiantes. Una de las primeras alarmas que para los padres de familia debería ser es la relación intrainterpersonal que tienen sus hijos con sus compañeros. Es una de las causas. Ahí es donde deberían tener los padres. ¿Y cómo generar, profesora, la confianza del estudiante en su maestra o en su director o en algún docente para que se detecte y se pueda reencauzar en una conducta equivocada? Mira, este problema, mis disculpas, viene de la casa. En la casa nos tienen que mandar a los hijos con valores, porque los valores se inculcan desde que nacen, incluso desde que están en el vientre, hasta más allá. Y entonces los estudiantes deberían venir con valores al colegio. Y nosotros como docentes, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Pulir y mejorar los valores con los que vienen los estudiantes al colegio. Pero cuando hay este desfase entre valores del hogar y los valores que inculcamos en el colegio es cuando el docente se tropieza casi con una pared. Porque el docente dice, debes respetar a tus compañeros, debes respetar el bien ajeno, pero en la casa hay una doble moral. Entonces, ahí es el problema. Ahí es cuando el docente se ve en este conflicto, donde debemos mostrar, debes respetar al compañero, debes respetar el bien ajeno, por esta razón. Pero en la casa es otra la figura. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos mostrar los pros y contras de cuando alguien falta o incumple una norma o una ley. Entonces, ahí es cuando nosotros trabajamos en ganarnos esa confianza del estudiante para mejorar y cambiar. Permítame, quiero presentarlo, por favor, al comandante de la policía, Gonzalo Medina. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches, director de la FEDC. Buenas noches, Jimena. Y prestos para poder hablar sobre este tema. Bueno, el caso ha impactado. Cuéntele, por favor, al país, ¿qué pasó en este caso? Bueno, sucede que la madrugada del día 23 del mes en curso, una patrulla de Radiopatrulla 110 en Santa Cruz, procede inicialmente con la pensión de un sujeto, un joven de aproximadamente 20 años de edad, que cargaba una mochila y un movimiento bastante sospechoso, en altas horas de la noche, deambulaba a las calles, fue inicialmente persuadido por la policía, y al verse el joven relativamente nervioso, es que proceden con su arresto. En la requisa, en la mochila, le encuentran algunos instrumentos propios para poder robar. Es decir, la planificación de este y los otros tres... ¿Qué tenía en la mochila? Tenía un yurex, un cuchillo, un arma de fogueo. Pero inmediatamente se genera actividad investigativa, se lo lleva a la FELCC. En la FELCC él confiesa que eran otros tres más sus cómplices, pero este caso no se había consumado, simplemente se quedaron en la idea de querer robar y no se consuma. Pero cuando ya los investigadores empiezan a interrogar, empiezan a interrogar por cuerda separada, entran en contradicciones y los oficiales investigadores son bastante hábiles. Perdón, antes de avanzar, por favor. Cuando detienen esa madrugada del 23, ¿había uno, dos o tres? Inicialmente cuatro. 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 Pero, ya en las conversas, ya en el interrogatorio, resulta que tres de ellos serían los que participaron en un robo en la hacienda, en el condominio La Hacienda, en el quinto anillo entre Benny y Banzer, Hacienda 1, donde sustrajeron una caja fuerte. Este servidor estuvo presente el día, un mes antes, cuando sucedió el robo en la casa de una abogada, y la cual llama a la policía, ascude la policía. Y lo más sorprendente era que en la casa esta existen dos puertas de seguridad, con bastante seguridad, la primera una genérica para todo el condominio, y una segunda específica para la hacienda 1. Los guardias refieren que no hayan visto absolutamente nada en los días de la Navidad. Nos parecía muy raro. Robos como esos se habían venido suscitando periódicamente, y estábamos muy confundidos con la forma de actuar de los delincuentes. Me pregunto, por favor, ¿en la hacienda habían otros robos antes? Hubo uno antes, en la misma urbanización. ¿Parecido? Similar. Caja fuerte, joyas, dinero. Pues bien, sin embargo, el que nos llamó la atención fue el de la caja de la abogada. Y a su turno, como ustedes pueden ver, sin ningún tipo de presión, ellos van, al verse descubiertos, van relatando sistemáticamente lo que había ocurrido aquel día. Dos de ellos son más, ¿qué le digo?, instruidos, comandados, dirigidos. Uno es Leonardo, el otro es Saúl y el otro es Lino. Leonardo Andrés Gutiérrez es el líder de ellos. Él ya es reincidente. Él es reincidente en este tipo de... ¿Él ya estuvo preso? Él ya estuvo detenido. Él ya estuvo investigado por otros casos similares. ¿Salió libre? Salió libre porque la familia logró transar y en delitos de orden de contenido patrimonial, el desistimiento de alguna forma opera. ¿Qué otro tipo de casos fueron los del Gutiérrez, Leonardo Gutiérrez? Similar a este, a un político pariente de él, le robó una gran cantidad de dinero y otra cantidad de joyas, relojes. ¿Tenía vehículo, Leonardo? Tiene un vehículo. Él se mueve ostentando una gran cantidad de... ¿Recuerda qué vehículo tenía o tiene? No, no tengo... Creo que tiene un jeep, un jeep de Mitsubishi bajero, ¿no? Pero bueno, te sigo relatando. Él es el líder. Él es el líder. Él es el líder de esta gavilla delincuencial juvenil. Pero mira cómo ellos actúan. Ingresan a la casa. Uno de ellos desarma la cámara de videovigilancia, saca el disco duro del DVR sobre seguro y en una primera instancia sacan todas las joyas. Y al día siguiente retornan, retornan con el líder y logran levantar la caja fuerte por la ventana hasta parquear el vehículo en el mismo parqueo de la abogada y obviamente sin que nadie los vea, porque además son vivientes del interior del domicilio, no tienen ningún tipo de control. ¿Restricción para que pasen? Claro, no tienen restricciones, no tienen controles, porque tienen un control automatizado que abre automáticamente la reja para que puedan ingresar los vivientes del condominio. De esta forma extraen la caja fuerte, la llevan hacia la ruta al norte por Valle Sánchez y consiguen electricidad y logran abrir la caja fuerte con una amoladora. Extraen el dinero, se reparten y tiran la caja fuerte en una barranca, una especie de canal. Los investigadores, con la finalidad de verificar si estos extremos tenían algún grado de coincidencia, con uno de ellos se dirigen hasta el lugar, justamente con Gutiérrez, y se encuentra la caja fuerte. Seguía en el lugar. Seguía en el lugar. Rescatamos la caja fuerte e inmediatamente se deriva el caso a los tus equis, donde se tenía... Antes de avanzar, por favor, para ver estos dígitos de papá. ¿Colegios, universidades? ¿Se saben en cuáles estuvieron? Sí. Es bueno estigmatizar el colegio, ¿no? Todavía es de que... Pero son colegios a ver de los caros... Sí, son colegios caros en los que han estudiado. Uno de ellos incluso ha sido expulsado, como decían, de un prestigioso colegio donde las pensiones no son nada baratas. ¿Cuál de ellos fue expulsado? Sin nombrar el colegio, ¿cuál fue expulsado? ¿Lino, Saúl o Leonardo? Lino. Lino. Sí, sí, el del centro, ¿no? ¿El del centro? Sí. ¿El del centro es Saúl? Saúl. Saúl fue expulsado. Sí, pero mira, este proceso investigativo yo considero que es bastante exitoso. Permítame, Saúl, ¿este joven es peligroso o no? Reviste menos peligrosidad que el líder de este grupo. Que el Gutiérrez. Que Gutiérrez. Gutiérrez ya es reincidente. Él dice que fue quien avisó que había esta caja fuerte. Este joven es quien realiza la vigilancia a la abogada en el condominio, contando los minutos que sale, el movimiento que realizaba ella, porque en las fiestas de fin de año la abogada abandona su domicilio y simplemente deja merced de las cámaras de videovigilancia. ¿Él vive en el condominio? Él vive a pocos metros de donde vive la abogada. ¿En el mismo condominio? En el mismo condominio. Es por eso que... ¿Y cuál es la reacción de los papás? Bueno, yo no he tomado contacto con los padres, pero me comenta el director... ¿Pero es más de corregir o de ayudar a tapar? Yo creo que pretenden ellos, asumiendo una intransigente e indefensible defensa, no tienen argumentos para defender a sus hijos, y lo que hacen es santificarlos, referir que son muchachos buenos, que tienen buen comportamiento, y finalmente con esa actitud tratan de eludir responsabilidades emergentes de la conducta dolosa de estos jóvenes, que presumiblemente sin necesitar recursos económicos, ellos han realizado robos cuantiosos. ¿Los padres tienen poder económico? Algunos de ellos con seguridad que sí, ¿no? Con seguridad que sí, porque viven en un condominio de clase media alta. Estudian en colegios donde las pensiones también no son baratas. Y finalmente tienen vehículos caros. ¿Y qué pasa con Lino Pietro Vanegas? ¿Qué puede comentarle al país sobre él? Este muchacho también participó, fueron los tres quienes participan en el robo, y a estos son confesos en el robo de la abogada. ¿Pero él tenía antecedentes o no? No tiene antecedentes. Es la primera vez que él lo tenemos en celdas policiales. Quiero mostrarle lo que dijo la fiscal, por favor, Noemí Arnés. Ella dice que el trabajo de la policía estuvo mal y que la detención no correspondía. Veamos. Y la policía lo que ha hecho es aprender de manera ilegal a tres ciudadanos cuando la investigación iba dirigida contra presuntos autores, o sea, contra NN, porque no estaba identificado hasta ese momento. Y cuando la policía lo trajo al Ministerio Público, los trajo en calidad de arrestados, no aprendidos. Eso quiero que quede en claro. Doctora, se han hecho algunos videos virales mediante las redes sociales donde estas tres personas aceptan este hecho, ¿no? Y que habrían participado y que tendrían un arma de fuego. Ya. Para empezar, en el acta de acción directa que tiene el Ministerio Público no se señala ningún arma de fuego, porque si hubiesen sido encontrados en posesión de algún arma de fuego, hubieran sido imputados. Segundo punto, que estén circulando en las redes sociales videos donde digan que ellos han sido autores, pregúntenle a la policía de qué manera tienen esos videos, porque esos videos son ilegales. La persona solo puede declarar en presencia del Ministerio Público, o sea, de un fiscal, y en presencia de su abogado. Si lo hace a raíz de violencia física, o intimidación, o vejaciones y torturas, eso es ilegal. El Ministerio Público no va a legalizar actos indebidos que hubiese realizado la policía, porque ese video lo ha tomado la policía. ¿Es un error la policía, doctora? Yo le estoy diciendo que la policía ha cometido un acto indebido e ilegal. Ha vejado y torturado a tres personas porque tienen certificados médicos forenses que dicen que tienen impedimentos. Esos impedimentos han sido a raíz de vejaciones y torturas. Esos videos son ilegales e indebidos. Es por eso que el Ministerio Público, en base al principio de objetividad, ha ordenado el cese de arresto, porque esas personas estaban indebidamente arrestadas y privadas de libertad. Porque, como les dije hace un principio, la investigación se inició contra presuntos autores. O sea, que cuando estas personas fueron arrestadas, ni siquiera el control jurisdiccional tenía información de que ellos eran los autores o posibles autores del hecho que se sindica. Es duro lo que dice la fiscal. Mira. Que la policía actió ilegalmente, que fueron torturados, que fueron vejados, además. ¿Qué puede decir, por favor, coronel? Primero, este caso, en manos de la fiscal, fue rechazado. Rechazado. Inicialmente fue rechazado. Es decir, pese a que existía un robo, una denuncia, la fiscal rechaza el caso. Y la abogada denunciante, obviamente, logra posteriormente, nuevamente, reactivar el caso. Segundo, cuando nosotros, o la policía, los patrulleros, proceden con el arresto de estos ciudadanos, jamás pensábamos que se trataba de los ladrones que robaron la hacienda en la Hacienda 1. Ellos estaban siendo investigados por un presunto, o sea, por una tentativa, llamémosle así, de un robo que pretendían hacer a una anciana en alguna parte de la ciudad de Santa Cruz, anoticiados que en el interior de la casa la anciana guardaba una caja fuerte. El concepto de caja fuerte llamó la atención a los oficiales. Y cuando uno de los oficiales preguntó dónde vivían, coincidentemente uno de ellos decidió que vivía en la Hacienda 1. Eso llamó la atención y empezaron a interrogar una, otra, un otro interrogatorio de dónde salió esto. Advertido de aquello, inmediatamente se comunicó al investigador. ¿Cuándo ella desiste del caso, rechaza el caso? Esto ella rechaza hace 15 días, aproximadamente, 15 a 20 días. Imagínense, rechaza un caso de robo gravísimo. La abogada desvirtúa aquello y logra nuevamente aperturar el caso. Pero vayamos al hecho. La señora fiscal refiere que las pruebas son ilegales. La policía tiene toda la atribución para generar entrevistas e interrogatorios y filmar videos. ¿Los torturaron? No. ¿Usted vio alguna tortura cuando ellos manifiestan y son filmados? ¿Hay alguien que los está presionando? ¿Fueron golpeados ellos? No, en lo absoluto. Ellos fueron conducidos. ¿Hay certificados que sustenten eso? Es probable. Es probable que ellos ahora arguyan haber sido golpeados. ¿Por qué? Porque están entrando en un otro ambiente de pretender desvirtuar una investigación, pero además obstaculizar un proceso investigativo, pero bajo además la complicidad de la fiscal. Porque yo me admiro al escucharla a la fiscal. Vayamos al ejemplo de que las declaraciones no fueron tomadas en cuenta de los videos. ¿Pero qué fue de la Caja Fuerte? Si la Caja Fuerte estaba ahí, había una denuncia en la Hacienda 1. Uno de los muchachos vive en la Hacienda 1. La Caja Fuerte fue encontrada en un lugar de la ciudad y presentada a la fiscal. A la fiscal le correspondía recibir la declaración de cada uno de ellos y posteriormente, si ella no encontraba ningún tipo de indicio, proceder a cesarlos en su arresto, ¿verdad? Pero la policía ya le había informado a la Caja Fuerte que uno de ellos vivía en la Hacienda 1 donde precisamente se cometió el hecho delictivo. Le había informado los antecedentes de estos jóvenes. ¿No hay como sea casualidad? No es casualidad. Y la fiscal los liberó inmediatamente y los citó para el día siguiente. ¿Por qué cree que nos libera? Ignoro. El mal genio de la fiscal juega un papel importante. Lamentablemente ella no tiene muy buena relación con mis investigadores. Yo he prestigiado permanentemente un buen trato, una buena relación, pero la queja es permanente de los investigadores. El mal genio de la fiscal, pero y la animadversión a los oficiales investigadores, hace de que actúe de esta forma sin principio de objetividad. Además, ya tuvo un antecedente, un altercado con la abogada. Es decir, le tiene también algún tipo de animadversión por la abogada denunciante quien le ofreció procesos disciplinarios por justamente la actitud. ¿Estos jóvenes pueden salir del país? Sí, con seguridad. Yo le pregunto acá a la fiscal, ¿será posible ahora encontrarlos para que declaren cuando hoy no se presentaron? Hoy no se presentaron. Hoy se presentó uno, se abstuvo de declarar y la fiscal lo liberó. El día que fueron arrestados, la fiscal los liberó sin recibirles la declaración informativa y sin preguntarles absolutamente nada. ¿La policía va a hacer algo respecto? Es decir, ¿puede emitir alguna queja ante la Fiscalía General o hacer alguna acción o no? Con seguridad que podríamos hacerlo, pero esto es de conocimiento del fiscal departamental y estimo que el fiscal, haciendo un estudio de cada uno de los elementos constitutivos del proceso investigativo, más un informe pormenorizado que he ordenado yo al director de la FELCC, del Otus X, podrá hacer un análisis y establecer la actitud de la fiscal al liberarlos a estos tres jóvenes y dejar en absoluta injusticia a las víctimas que hoy han aparecido más. Veamos, por favor, Coronel, ¿qué piensa la gente en las calles? Porque les preguntamos sobre este caso, Sobera. ¿Qué le provoca saber que si un humilde roba una garrafa de gas va preso y si un hijito de papá roba una caja fuerte lo dejan libre? ¿Qué barbaridad? ¿Qué pena, no? Porque, mire, siempre se ha actuado así, los que roban para comer la meten adentro, pero los hijitos de papá siempre están salvos porque tienen harta plata para comprar la justicia y la justicia está esperando que le den plata también. ¿Por qué cree que pasa esto? Porque esa es la cultura que tenemos los bolivianos, casi en el mundo entero siempre hay esta corrupción. Yo creo que lo que pasa es que la ley aquí en Bolivia no se produce, no se cumple. Hay una mala administración de justicia, hay una mala apreciación de todos los juristas, incluyéndome yo, que soy abogado, porque la comparación que usted está haciendo es correcta, es injusta, pero eso es lo que pasa a diario y no hay a quién quejarse. ¿Por qué cree que pasa esto? Porque la administración de justicia está mal, ahorita los administradores de justicia son los que no deben estar y los que tienen que estar no están. Siempre eso pasa, en realidad la justicia aquí no da. ¿Por qué cree que pasa esto? El dinero, por ejemplo el hijito de papá le paga por debajo al abogado o ya sea al fiscal. No, la verdad que la justicia debería ser pareja para ambos, porque la acción creo que es la misma y se debería aplicar la justicia en base a lo que está definido en ella. Y se ve que no se está actuando de manera igual en ambos casos y eso creo que no está bien. Que todo es al revés, pues, no hay justicia. ¿Por qué cree que pasa esto? Porque hay corrupción. Se demuestra una vez más que la justicia no es para todos, ¿no? La justicia está siendo manipulada, este, ha sido lamentablemente durante mucho tiempo así y vemos que no hay cambio. ¿Qué cree que pasa esto? Porque hay mucha corrupción en todos los niveles. Me provoca saber de que no hay justicia en nuestro país, ¿no? Y que las personas que tienen dinero pueden evadir la justicia fácilmente y las personas más humildes van a la cárcel, ¿no? ¿Por qué cree que pasa esto? Yo creo que pasa por motivos de autoridades que tenemos corruptas, ¿no? Que todo se mueve por el dinero y por las influencias. Estamos con la ley del embudo, ¿no? ¿Cómo usted va a meter presos, probar una garrafa y que ustedes vayan a su casa, le roben su caja fuerte, se embolsiquen 15 mil dólares, le roben su joya, 45 mil dólares, le roben su joya y todavía lo dejen libre? Entonces, bueno, esto es una pregunta, ¿no? Para los fiscales, ¿qué clases de fiscales tenemos y qué clase de jueces? ¿No le parece? ¿Por qué cree que pasa esto? Una, por influencia, porque no creo que no sepan los códigos penales. O ha habido plata por medio, una o otra, de que tiene mucha muñeca el padre de los pelados. La serie Huawei Mate 10, el primer smartphone con inteligencia artificial del mundo. Hemos presentado El Soberano. Eso dice la gente en las calles y que dice El Soberano que mire en este momento el programa. Indignante cómo actúa la justicia. A esta fiscal deberían procesarla por prevaricato. Simple vista, se puede ver que el arreglo fue por debajo de la mesa. Yo me pregunto, Jimenita, ¿no se pueden tomar acciones por oficio? Son ladrones confesos, dicen desde La Paz. La fiscalía no actúa correctamente. Si hayan sido chicos de barrio, los mandaban a la cárcel. Atentamente, Jorge Chávez. Es un caso indignante, solo por ser hijitos de papá y mamá y tengan plata para jugar con la justicia y las leyes en Bolivia. Qué vergüenza que con qué facilidad roban y los dejan salir. Entonces yo estoy perdiendo el tiempo trabajando duro y otros roban y salen como si nada. El joven Leonardo Gutiérrez es sobrino de Mario Cronenbol. A él también les robó investiguen. ¿Este o es cierto? Sí. ¿Sí? Es cierto. ¿Es cierto? ¿Les robó Mario Cronenbol? Sí, es cierto. Lamentablemente no es sobrino directo del señor Cronenbol. Él tiene alguna familiaridad política. Y no avanzó más porque seguramente se dilucidó el caso en el aspecto familiar y el caso no llegó a progresar en gestiones pasadas. Ya decía, este muchacho es reincidente, tiene una cultura delictiva de forma permanente. Tanto el padrastro y la madre conocen de la actividad delictiva en la que anda este joven. Con mucha facilidad le ofrecía a la abogada. ¿Y lo que usted dice de Leonardo Gutiérrez a Mario Cronenbol llegó a la policía? Sí, ha tenido que llegar en el municipio de Guarnes. ¿Después hubo el desestimiento? Después hubo el desestimiento. Permítame. Hola Jimena, todos podemos ver que los tres antisociales, porque lo son, dice, podemos ver que los tres antisociales, porque lo son, dice, no tienen ningún rasguño para que la fiscal diga que tienen impedimento. Desde La Paz, es justo y necesario que la fiscal sea procesada por apoyar a los ladrones. Saúl Vargas es un muchacho que expulsaron del Eagle School por beber dentro del colegio. Era la persona que hacía el seguimiento de las personas dentro de su condominio. Desde Tarija, Amanda, realmente son jóvenes que dan pena, pero también como no hacen así demostrarlos a los violadores y asesinos, dice. Una vergüenza que cuando la policía hace bien su trabajo, la fiscalía inepta lo arruine. Delito penal de robo agravado. Eso pase por darle todo a los hijos y no enseñarles el valor y el esfuerzo del trabajo, la humildad y la unión en familia, porque no siempre tener plata es la solución. Vamos a hacer una pausa, luego sigo conversando. Quiero escuchar también a la psicóloga que tiene más elementos ahora. Quiero escuchar también a la docente, a Rosana Morales. Y seguimos con los detalles que nos está dando el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Luego de la pausa, un caso de hijitos de papá. Estás viendo No Mentiras. BNB, tú primero. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Quién quiere más panqueques? Yo, yo, yo. Y te doy una caja de chocolates. Yo te doy dos cajas de chocolates y un ramo de flores y me los das aquí. ¿Quién da más? Yo te doy tres cajas de chocolates, un ramo de rojas cada mes. Y un viaje por los lugares más exóticos de Bolivia para que puedas disfrutar. Todos estamos en modo subasta porque la aduana nacional da inicio a la primera subasta gestión 2000. Al menos intentaré que mucho de lo que ustedes nos están diciendo se pueda conocer. Me parece una barbaridad que los hayan dejado libres a estos tres hijitos de papá porque tienen dinero. Si fueran pobres ya estarían en la cárcel. ¿Es verdad que a la abogada que les robaron trabaja en el municipio de Santa Cruz? No, no trabaja. ¿No? No. ¿Al que le iban a robar trabaja? Al quien iban a robarle era un funcionario municipal. Iban a robarle un funcionario, entonces eso aclaremos. Sí, iban a robar la casa de la mamá. ¿Él sabe que le iban a robar? Él sabe. Nosotros lo llamamos a él para verificar si esta información tenía algún asidero. Y él escuchó, él es testigo de las declaraciones de estos jóvenes. O sea que si hubieran sido torturados él hubiera visto. Él hubiera visto. Él estaba detrás en una oficina mientras estos libremente respondían al interrogatorio. Desde Tarija, estos laronzuelos de corbata se los debe meter preso junto a la fiscal corrupta. Es mucha sinvergüenzura, dice. Buenas noches, quiero hacer una opinión sobre la fiscal del DP8, la cual liberó a los jóvenes. No hace mucho tuve un problema y me encerraron. Y para poder liberarme y salir sin cargos, ella pidió un soborno de 2.000 bolivianos. No dejen que las cosas queden así, que se haga justicia. Basta de corrupción. Gracias, muy bueno su programa. Los vemos todas las noches. No está mal la ley, son los malos funcionarios. En este caso es robo agravado con tantos indicios y la falta de objetividad de la fiscal, dice. El sistema judicial en Bolivia es como una serpiente venenosa, solo muerde a los descalzos. Desde La Paz nos dicen, buenas noches, Jimena. Para que vean lo injusto a los hijitos de papá, nadie los toca, incluso confesando. Pero por un celular, el ministro Carlos Romero presenta en Manillados, hecho el capo. Queremos ver qué van a hacer al respecto. Son mayores de edad, son punibles ante la ley. Carmen dice, deberían meter los presos como a todos los delincuentes. Es una pena que por ser hijitos de fulano o de tal, los dejen libres. Desde Caranavi, ¿por qué el fiscal Guerrero opone a fiscales aficionados y no a verdaderos profesionales? Pues que justifiquen su trabajo en Caranavi. Hay consocios de fiscales y antisociales y nadie hace nada. Atentamente María. Mi opinión, hay que investigar a la fiscal y procesarla por corrupta. Jóvenes tienen que devolver los robados. Raúl de Oruro, el mal actuar de esta fiscal es el reflejo de la mala gestión del fiscal general. En Oruro ocurre algo similar a una fiscal. Se la ha denunciado cada semana por hechos simulares, pero nunca es sancionada. Las víctimas ya no tienen dónde acudir. Qué vergüenza que lo publiquen esos tres en todas las redes sociales. Y qué pena cuanto a esa abogada, cuánto le habrán pagado. Y así, de hijitos de papá y artísimos, ¿qué se hacen los paradores? Porque tienen platita de papá y mamá. Tiene que haber castigo. Qué vergüenza, sigan publicando sus fotos para que todos los miren como amaleantes. Es una vergüenza nuestra justicia. Jimena, estoy muy decepcionada de la justicia. A ver qué se manifieste el ministro Romero, dice. La ley solo existe para los pobres, mientras los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren. Y lo hacen sin recibir castigo, porque no hay un juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Al coronel Medina, los jóvenes en la acción directa de la policía, ¿en qué calidad pasaron ante la fiscal de turno? ¿En calidad de arrestados o de aprendidos? Porque si fueron arrestados, podía dejarlos en libertad después de las ocho horas si no había flagrancia. En pero, dice, a ver, si pasaron, bueno, ahí se me corta. ¿Cómo fue esto, por favor? Bueno, ellos evidentemente pasan en calidad de arrestados, pero con abundante prueba, de forma tal que no precisamente operaba el cese de arresto en ocho horas, sino después de haber, por lo menos, la fiscal intentado tomarles la declaración informativa. Lamentablemente, sin escucharlos y sin decir absolutamente nada, la fiscal cesó el arresto de estos tres jóvenes delincuentes. ¿Qué pasó con el joven Sebastián Banegas? Él también estaba implicado, dicen. ¿Quién es Sebastián Banegas? Bueno, Sebastián Banegas no es partícipe en este hecho delictivo. Este hecho delictivo que hace a la caja fuerte involucran cuatro delincuentes. O sea, las cuatro, o más bien tres personas. Los tres que están allá, que se los ve en pantalla, son los tres autores. ¿Y quién es el cuarto? El cuarto es el que fue encontrado con la cinta masquín. ¿Quién es él? Él es amigo también de ellos. ¿Por qué no está identificado? Porque no participa en este hecho delictivo. ¿No llegó a robar él? No llegó a robar. Él no participa en este hecho delictivo. Él participa... ¿Y por qué es el cuarto? No, porque a raíz del arresto que hace la patrulla de este joven, es que logramos dar con ellos tres, y después del interrogatorio establecemos que tres de ellos habían participado en el robo de la cinta. Ah, participó... Es el que detienen. El que detienen entonces... Pretendía, pretendía... El que detienen esa madrugada no es ninguno de estos tres. Ninguno de estos tres. Ya, ok. Pero él quería robar a la mamá de este funcionario municipal. Exactamente. Eso quedó en una ni siquiera tentativa, ¿no? Este cuando es arrestado en poder de aquello, el nerviosismo hace que empiece a hablar. Él había estado cerca a la casa... Permítame, por favor. Guiomar, usted que es psicóloga, ¿qué le provoca todo esto? ¿Qué le puede comentar al país? Bueno, pues que realmente estamos ante un problema muy severo de educación de los hijos. Es un llamado de atención no solamente a la justicia, sino también a los padres, a que sepamos qué están haciendo nuestros hijos, en qué ocupan su tiempo libre, qué cosas aprenden de la televisión, porque este delito, estos delitos que estamos viendo en nuestros tres chicos, realmente han sido planificados con sumo detalle. No... O sea, estos chicos son muy inteligentes, pero lamentablemente esa inteligencia ha sido canalizada en algo negativo. Un colegio caro para que luego terminen haciendo el mal, de una manera como un juego de ajedrez, planificando, acechando, digamos, su presa o su meta de robo, con lujo de detalles, con mucha paciencia. ¿Para qué? Para llegar a robar el dinero y después, además, enterarse, hay que ver por qué se han enterado de las cajas fuertes, qué hay en común entre las cajas fuertes, si es una entidad que las vende. Es decir, son personas que saben cómo llegar a la información para poder llegar a que el robo que hacen, no sea de 10 pesos, sino que sea un monto que valga la pena, todo ese esfuerzo. Y que todo ese esfuerzo que realizan estos tres chicos en un robo, qué pena que no lo utilicen en una carrera universitaria, en hacer personas de bien. Y eso es porque, evidentemente, posiblemente los padres no los han guiado estos chicos, sino solamente los han atosigado de cosas materiales, en vez de darles, qué sé yo, atención, amor y una serie de cosas, que la sociedad hoy está tan complicada con esa situación. Es una llamada de atención también a la justicia. Permítame, por favor, Guillomar. Roxana, usted como docente, lo que acaba de ver, colegios caros, autos, no necesidad, pero sí estar en todo esto, ¿no? ¿Qué le provoca? La verdad, bastante frustración. Frustración, rabia, ira, un conjunto de sentimientos porque estamos fallando como sociedad. Los padres están fallando como padres. La justicia está fallando como justicia. Y la educación como tal está fallando también. Entonces, es un sentimiento bastante grande de frustración. Porque los padres sensiblemente se están divorciando de los hijos. Están empezando a delegar funciones a otras instancias, incluso a redes sociales, al Internet mismo, sobre funciones que el papá debería tener con los hijos. Informarles sobre valores, charlar, conversar, darles cariño. Todo aquello que en la familia debería darse, los papás lo están delegando. Y es más, en las clases altas es mucho más se da y hay estos vacíos. ¿Qué pasa? Los jóvenes tratan de llenar estos vacíos con diferentes acciones, actitudes, grupos. Los valores, esto va para los papás, esto quiero que los reflexionen y lo piensen. Inculcar valores a los hijos es darles un sentido a la vida de sus hijos. Y si ustedes, señores papás, no les dan esos valores, sus hijos no tienen sentimiento, no tienen sentido de pertenencia, ni le dan un sentido a la vida. Entonces, ahí es donde estamos fallando. Y es una llamada de atención para los papás, porque están fallando en inculcar valores, para la justicia, porque está fallando en dar justicia a los que necesitan justicia, y al mismo sistema educativo, porque tenemos también ahí una pequeña falla, tenemos una distintiva entre el hogar y el hogar. Permítame, por favor. La frase de la noche la ha dicho la profesora Roxana. Frustrante. Falla en la sociedad, fallan los padres, fallan los hijos y falla la justicia. Gracias, Roxana, por estar en la momentía. A usted, muchísimas gracias. Gracias, Guillomar, por acompañarnos esta noche. A ti, Jimena, muchas gracias. Gracias. Coronel, ¿qué pasa hacia adelante? Porque ninguno está recluido. Lamentablemente, esa es la vergüenza en este momento, que estos tres jóvenes con abundante prueba, ni siquiera la fiscal les haya recibido la declaración en primera instancia. No hizo el mínimo intento de recibir su declaración, y con ello estar convencida de un hecho delictivo, de semejante envergadura. Pero además, después de que ella cesa su arresto, y se publica por las redes sociales, por los abogados de esta situación, nos empiezan a llegar una serie de denuncias del condominio. Robos de bicicletas, robos de... Incluso hay un otro vehículo de dos ruedas. Varias sustracciones en ese condominio que se venían sucediendo y que en algún momento no fueron denunciadas. Y aquellos que fueron denunciados motivaron una investigación donde los sospechosos eran los guardias, la gente que alimentaba con agua, o que ingresaban con algún producto, los que... gente que realizaba las instalaciones de cámaras de seguridad. Es decir, realizamos una investigación a cada uno de los vivientes en el entendido de que podía haber delincuentes extranjeros al interior del condominio, porque ese modus operandi lo realizan ellos. Pero no encontramos nada. No encontramos nada normal. Hasta que se produce este hecho a la madrugada del 23, y cuando nos refieren que ellos iban a robar una caja fuerte, se nos vino a la mente el interrogatorio de este hecho delictivo. No precisamente como refiere la fiscal, que fuimos a detenerlos ellos sin ningún mandamiento. Jamás, jamás pensábamos que estos eran los autores del robo de la hacienda única. Muy bien. Voy a seguir leyendo mensajes del Soberano antes de cerrar. María de Oruro. La fiscalía en su peor momento urge un cambio en la Fiscalía General. No es posible tantas denuncias contra fiscales en todo el país. Aquí en Montero, el teniente de tránsito quita chalecos de los mototaxistas. La ley dice que tiene que pedir SOAD, licencia y placa, y no quitar chalecos. Quita su fuente de vida, dice. Buenas noches desde Tarija. Yo pensé que la entrevistada era la abogada defensora y no la juez, dice. Bueno, no es abogada defensora ni juez. Es fiscal. Felicito a la policía por haber grabado las confesiones de estos delincuentes protegidos. Ahora, sin importar qué tanto se nieguen a declarar, ya están las pruebas vistas por todo el país. ¿Es legal que la policía hubiera distribuido esas declaraciones? Lamentablemente, las declaraciones fueron de conocimiento de la abogada. Por la abogada y por ese medio seguramente se difundieron. Sin embargo, reflejan una actividad delictiva realizada por estos sujetos, donde se les muestra totalmente confesos. Pero además sirve para desvirtuar la tesis de la abogada que estos fueron... De la fiscal. O de la fiscal, que estos fueron golpeados, torturados para prestar declaración. Y se les puede ver en las cámaras que ellos confiesan libremente al interrogatorio que realiza el interrogador policial. Pero además, estas declaraciones eran escuchadas también por la persona a quien pretendían robar una caja fuerte en horas de la madrugada del día 23. Muy bien. Voy a seguir leyendo los últimos mensajes. Hay una persona que nos escribe mensajes muy largos. Le quiero decir si nos los puede partir en tres, por favor. Porque en esta pantalla entran solamente mensajes cortos y si no, se quedan a medias. Entonces, no los puedo leer completos. Está importante esta pregunta. ¿Cuál es el fundamento legal? Nos dice. ¿Cuál es el fundamento legal, por favor? El fundamento legal de... De la detención. Robo. Robo. Es un robo agravado. Qué vergüenza la fiscal, con pruebas y todo, soltó a esos ladrones. ¿La fiscal soltó cuando había visto los videos de la confesión? Los policías le informaron minuto a minuto. Y acá quiero ser claro, la relación de coordinación con la fiscalía no precisamente se trasunta en documentos escritos, sino el teléfono. Nosotros periódicamente vamos informando por teléfono de algunas actividades que realiza la policía dentro de un caso de investigación, bajo el concepto de coordinación, porque son ellos los directores funcionales de la investigación. Esta actitud sí tomó el mayor Abidón Espinosa, que se comunicaba permanentemente con la fiscal, más ella nos sorprende cuando cesa el arresto de los mismos sin pedirles absolutamente nada. Y al día siguiente, obviamente no se presentaron, argumentando que se encuentran imposibilitados médicamente de asistir a esta declaración. Se presentó uno de ellos, solamente Gutiérrez, el mismo se abstiene de declarar y la fiscal lo deja en libertad. Ahora, ¿será posible que los podamos encontrar para una segunda declaración? ¿Qué pasa si no los encuentran? Vamos a tener que exigirle a la fiscalía que emita los mandamientos de aprehensión y con ello buscarlos. Toda vez de que ya están siendo, han sido identificados por la policía, tenemos suficientes elementos de convicción que establecen la participación en este hecho delictivo. Quiero mostrar algunos casos anteriores reflejados por los diarios de algunos fiscales que fueron suspendidos por actuaciones que fueron polémicas, que no se ajustaron probablemente a lo que debieron ajustarse. Este es el caso que suspenden al fiscal Marcelo Delgadillo por el caso Reinaldo Ramírez. Suspenden aquí la misma información, suspenden al fiscal del caso Reinaldo Ramírez. Suspenden al fiscal en caso de condena a un inocente, mandó a la cárcel a un inocente de feminicidio. Fiscalía General suspende al fiscal que imputó a Ciudadano por un crimen que no cometió. Ese es el mismo caso. ¿En este caso usted cree que corresponde que el fiscal general actúe? Con seguridad que sí. El sistema disciplinario de la fiscalía, el sistema es totalmente dinámico. Seguramente advertido de todo aquello bajo un informe del señor fiscal del distrito, quien es bastante probo, con seguridad, que el fiscal general procederá como establece la norma. Voy a leer mensajes del soberano. Buenas noches. Primero violaron los derechos humanos de estos tres jóvenes. Ahora le pregunto al coronel, ¿por qué justo de estos tres muestran sus caras y videos de confesiones y de los que violan y matan y demás no muestran nada? ¿Qué puede comentar sobre eso? No. Frecuentemente nosotros tenemos una dinámica investigativa. Y frecuentemente hemos ido mostrando violadores, en el caso en la FELCB, asesinos y ladrones, para que la sociedad se dé cuenta que su policía va trabajando paulatinamente brindando seguridad ciudadana. Este mensaje nos dice así, nos los están partiendo este mensaje. A ver, gracias a la persona, porque lo empecé a leer hace rato, al coronel Medina. Los jóvenes en la acción directa de la policía, ¿en qué calidad pasaron ante la fiscal de turno? En calidad de arrestados o de aprendidos. Porque si fueron arrestados, podía dejarlos en libertad después de las ocho horas. Segunda parte dice, si no había flagrancia, espero, si pasaron como aprendidos, no podía la fiscal ni la policía otorgarles libertad por mandato del artículo 228 del Código de Procedimiento Penal. Solo el juez cautelar de turno. Atentamente, Carlos Fiorillo, exfiscal de materia de la paz. ¿Qué le puedes responder a él, por favor? En verdad, el exfiscal tiene toda la razón. Bueno, ellos pasaron en calidad de arrestados, porque no existía la flagrancia de ese tipo penal en ese momento. Pero el concepto de flagrancia, existe una sentencia constitucional que va modulando. No precisamente la flagrancia termina inmediatamente de cometido el hecho delictivo, sino durante el tiempo en el cual se va generando actividad investigativa, porque de seguro se desconoce la identidad de los delincuentes. Y bajo el concepto del arresto, fueron pasados a conocimiento de la fiscalía, pero no para que ella los cese o los deje en libertad, sino para que se realicen otros actos investigativos propios de la jurisdicción del Ministerio Público, más bien propios de la actividad del Ministerio Público, y que la fiscalía recepciona una declaración y mínimamente observe cada una de las pruebas que le presentaba la policía, y en su caso, disponer su aprehensión y llevarlos ante la autoridad jurisdiccional, demandando la detención preventiva, porque además se establecía, primero, había suficientes elementos de convicción de la comisión del hecho delictivo. Y segundo, había bastantes argumentos para formular que también podían obstaculizar el proceso investigativo, toda vez de que uno de ellos vivía al interior de la Hacienda 1, pero además por darle garantías incluso a la víctima, a las víctimas, porque son varios hechos ahora, ¿no es cierto?, y que la fiscalía o la fiscal no observó en su momento, y simplemente cuál abogada defensora salió a vertir una serie de improperios en contra del proceso investigativo, cuando a todas luces se ve que estos jóvenes se declaran confesos de un interés. Permítame, por favor, coronel, porque nos llegan nuevos elementos. Veamos el video de Leonardo Gutiérrez, por favor. Leonardo Gutiérrez. ¿Cuántos años tiene? Hay gente que hace acercamientos a las imágenes. Quiero mostrar algunas de estas imágenes que tienen acercamiento y que muestran presuntos golpes a estos jóvenes. A ver si podemos mostrar en las fotografías. Veamos al siguiente declarante antes de mostrar la foto. Dicen que en sus brazos aparecen huellas. No sé si los pueden mandar estos videos limpios, por favor. Vamos al siguiente, por favor. Se ven algunas marcas al lado derecho. A ver si ahí, mire, en la mano izquierda, en el brazo izquierdo. Vamos a mostrarle la foto. A esta se ve una marca. Vamos al otro, por favor. Son de las manillas, ¿no? ¿Son de las manillas? Sí, una de las manillas, supongo, y el otro es una... Veamos la otra. Esta. ¿Eso es manillas también? Sí, es probable, ¿no? Es probable que sea manillas. Pero, ¿qué lesión se le podría infelir en los brazos? ¿Se puede garantizar, coronel, que no hubo torturas, golpes, que no hablaron bajo presión? Pero los videos muestran claramente que ellos no están siendo golpeados en ningún momento. Pero además había una persona detrás escuchando las declaraciones y era precisamente al funcionario municipal a quien pretendían robarle. La fiscal dice que tenían que declarar con su abogado o antefiscal. Pero esta no es una declaración. Este es un interrogatorio policial filmado que está también establecido como una atribución policial. ¿No se necesita fiscal ahí? No, no necesitamos. Es un interrogatorio que hace la policía para tener mayores elementos y, en este momento, dirigir un proceso investigativo, orientar un proceso investigativo a encontrar otros elementos que puedan beneficiar al mismo investigador. Gracias por haber estado esta noche en No Mentiras. El agradecido soy yo. Simplemente manifestar, Jimena, que este es un proceso investigativo que requerimos que se obre con total objetividad. Y que ahora los argumentos de que se torturó o se cometió una serie de hechos caen por su propio peso porque demostramos a través de las mismas imágenes que no existe aquello. Muy bien. Gracias. Gracias. Yesenia, ¿qué tenemos? Construye y gana con Francesa con este...